¿Qué opinas del momento que está viviendo Cristal, que tal vez no era el mejor deportivamente, previo al parate? Está claro que Cristal es un equipo que siempre pelea arriba, que siempre tiene que tratar de pelear arriba y ante la situación que nos encontramos como club no se daban los resultados pero bueno, esto todavía recién empezó el campeonato, un par de fechas está claro que no es lo mejor para el equipo, no es lo mejor para el club porque ellos tendrían que estar peleando arriba pero bueno, hay que tratar de mejorar en las cosas que tenemos que mejorar tratar de pulir los errores, las equivocaciones que hemos podido tener en todo este tiempo ¿Cuánto le suma a Cristal la llegada de Mosquera? Un técnico polémico de por sí, pero que tiene un estilo de juego bien marcado En realidad bastante, bastante, tiene mucha experiencia es un gran técnico, es muy capacitado, muy inteligente sabe manejar el equipo, sabe manejar el grupo y bueno, ahora que estamos en casa, seguimos trabajando junto con él con su comando técnico, no estamos descansando para nada pero muy bien, muy bien sacando buenas enseñanzas en cada entrenamiento de él ¿Eres de los que pensaba que Lobatón podía, debía jugar un año más que todavía le quedaba enseñanzas, sobre todo a la hora de cerrar los partidos y lo que hacía con el grupo? Lobatón es un extraordinario jugador y más que un extraordinario jugador, una gran persona y anda con nosotros también ahora está con nosotros, está muy cerca a nosotros ya no como jugador pero bueno, son decisiones en realidad que ya no nos toca intervenir a nosotros sino son decisiones de la dirigencia pero él está con nosotros y lo principal es que lo vemos en el día a día